Vamos a pasar ya a la extrema derecha El tema es por un tuit que puse Que no sé si lo leísteis Si no, por eso os lo voy a poner Vale Porque para poneros en contexto más que nada Que fue este Bueno, este tuit Este tuit es para poneros en contexto Y además hace falta contexto para entender el tuit Como siempre No me voy a remontar a la revolución francesa Pero bueno, básicamente Si me lo pasó de hecho mi novia Sin saber que os conocía yo Vale El tema es Jordi Wild Bueno, sabéis quién es Jordi Wild Jordi Wild es un youtuber Que tiene ya unos cuantos años Un creador de contenido, etc Que tiene un podcast que se llama The Wild Project Es un podcast de entrevistas Vale, y de tertulias y de tal Hasta ahí todo normal Pero qué pasa Pues que sorpresa De vez en cuando Pues caen polémicas Bueno, como todos los creadores de contenido Y en polémicas muchas veces O bien por las opiniones políticas que tiene O por los invitados que trae Y demás, ¿no? Pues hace poquito saltó También la polémica Porque Jordi Wild puso un tuit En el que decía que El que habían realizado en la masacre de Búfalo Era un psicópata loco peligroso, ¿no? Obviando la motivación racial, supremacista y política Que había allá detrás Sí, el Joe Rogan español De hecho, Jordi Wild se ha inspirado en Joe Rogan Que de hecho, él lo reconoció En uno de los... Estaba viendo vídeos suyos ¿Vale? Vídeos de Jordi Wild Y justo el vídeo antes de que fundara el podcast Reconoció que él pues se admiraba a Joe Rogan Y al podcast y tal ¿Vale? Yo lo veo bastante más flojo que Joe Rogan La verdad Porque, por ejemplo Jordi Wild no es nada conspiranoico Ni nada pseudocientífico Y bueno, tiene sus claros oscuros En cuanto a sus ideas Pero bueno, de vez en cuando Pues que haya alguna polémica Y la última Ha sido a raíz de un TikTok En el que cogieron un trozo de un vídeo Que ahora os lo pondré En el que básicamente decía Que las generaciones actuales Eran débiles ¿Vale? Eran débiles Y que la gente de 0 a 18 años La mayoría de la gente de 0 a 18 años En el primer mundo Sus únicas preocupaciones Eran aprobar los exámenes y ligar ¿Vale? Que estábamos creando Generaciones débiles Y no sé qué No sé cuántos La movida El problema es que Yo no sé vosotros O vosotras Pero yo estoy bastante hartito De ciertos discursos Porque aquí hay un problema Y es que Muchas veces El discurso de la extrema derecha No es el problema El problema es Ciertos elementos De discursos paralelos Que sostienen Que hacen de base A este discurso ¿Vale? Por ejemplo Decir Hablar de la dictadura De lo políticamente correcto De la cultura De la cancelación De que el feminismo Es muy exagerado Todas estas cosas Que a priori Te la puede defender cualquiera Si sea de extrema derecha Si que están sirviendo De apoyo a ese discurso Si que sirven para justificarlo Pues uno de estos elementos Es el tema De la generación de cristal Ahí me toca Mucho las narices Que ahora resulta Que defender los derechos humanos Y quejarte De que hay racismo De que hay homofobia Y que hay discriminación Es que eres un quejica de mierda Eres un débil Y perteneces a una generación Que es que no se le puede decir nada Porque eres un ofendidito ¿Vale? Y claro Sobre esa base Se construye Al margen de que Podemos debatir Sobre si puede ser cierto o no Se está construyendo Un discurso político Y un discurso político Que está alimentando A la extrema derecha ¿Qué pasa? Que a mí me toca las narices mucho Porque precisamente Dice eso Una generación Que no para de quejarse De todo Que no para de quejarse De todo De que De que Cualquier menor De 20 o 30 años No puede reivindicar Nada Porque enseguida Se le tira encima El white and grime Se le tira encima Los hombres ofendiditos De que Cualquier cosa LGTB Cualquier cosa Que sea defender Los derechos humanos Lo viven Con una victimización Asquerosa Promovida por la extrema derecha ¿No? Y ahora resulta Que la gente Que además Además La gente mayor Que en muchos casos Es la más privilegiada La que más recursos Tiene Los hombres blancos Cis heterosexuales Que tienen Todos los privilegios Del mundo Con excepciones Son los que nos llaman Generación de cristal ¿Vale? A mi me toca mucho Las narices Este discurso Porque alimenta Este discurso político ¿Vale? Que además Justo estas Estas últimas semanas Pasó el evento De la IGA ¿Vale? La película Que durante 0,5 segundos Que yo creo que Que el rato Que salimos El equipo de investigación Fue más largo Que el beso Pero fue lo fue Que el beso Lésbico De la IGA Donde aparecen Dos mujeres Que se besan Y fin de la historia Que no aporta Nada a la trama Ni forma parte Del argumento Ni nada ¿Vale? Sale en una película Para niños Un ratito Un beso Entre una mujer negra Y una mujer A un pico El beso más Más casto De la historia ¿Vale? Ya está Eso provocó Un revuelo Bueno Pues el mismo revuelo Que el videojuego De Last of Us Con Porque salió Una mujer Muy masculinizada Ya Casi Cualquier cosa Medianamente Inclusiva Se vive Por este espacio Como un auténtico Ataque Como un Adoptrinamiento Como inclusión Forzada Y no se que No se cuantos ¿Vale? Cuando es que Esto es gracioso Porque antes No pasaba Tu ves dibujos De los 90 Y de los 2000 Donde hay personajes Abiertamente Transexuales Feminizados Yo recuerdo Al Team Rocket De Pokémon Nunca ha pasado nada Pues ahora Cualquier cosa Ya lo relacionan Con la cultura UOC La cultura De lo políticamente Correcto Y no se que No se cuantos Y han estado Alien por ejemplo Con Sigourney Weaver Ahora sería tachada De bueno De que barbaridad Además En Alien 2 Que habían dos mujeres Muy fuertes La soldado Y la protagonista Varios hombres negros Y que el más inútil Casualmente Era un tío Que era en teoría El machito Y que era blanco Y tal Y que era el más inútil Ahora sería bueno Cultura WOC A tope No se que Y dices Es increíble Si ahora cualquier Venida muestra Inclusión Eso ya es Lo tienen cruzadísimo A Disney Y a los videojuegos Hay una sobre reacción A este tema ¿Vale? La cuestión aquí Es que La gente Que se queja De que los jóvenes O las generaciones nuevas Son la generación de cristal Aunque es verdad Que se ha quejado Gente de un rango De edad Muy amplio Se han tirado Días Bueno Y siguen Llorando Por el tema Del puto beso Dross Que es un youtuber Al que yo sigo mucho Con el que he tenido El placer de hablar En el pasado Muchísimas veces Que incluso tengo un video De Dross Dedicado a mi Porque se lo sugerí Yo ese contenido Antes de que fuera famoso Es un tío al que De verdad Puedo decir que he hablado Con él Bastante veces Antes de que se volviera Tan famoso Que yo lo he seguido Desde que tengo 15 años O sea Para que veáis Que soy bastante imparcial Con este tema Dedicó Un directo Y un video De 25 minutos A llorar Por el puto beso De Lakeyard Y fue al podcast De Jordi Wild A volver a quejarse De lo mismo Y de la cultura woke Y de no se que No se cuantos Un tío que además Que ha defendido Públicamente a Javier Milei Porque es libertariano Y no se que No se cuantos Y dices Pero que me estás contando Vale Sobre esto Ese es el contexto De este tweet No Entonces Jordi Wild Y se pone a decir Que las nuevas generaciones Son super débiles Que no estamos Que no estamos hechos Para enfrentarnos A los problemas reales Que cuando vengan Los problemas reales Vamos a ver Que no se que No se cuantos Y lo dice Un tío Que ha compartido Espacios Y un discurso Y un mismo argumentario El de la generación de cristal Con gente Que llora Porque no le gusta Un beso En una película De dibujos animados Esa es la gente Que está preparadísima Para los problemas reales ¿No? Pues ese es el origen De este tweet Que yo pensaba Que pasaría Sin pena ni gloria Porque bueno Yo escribo como 10 o 15 tweets al día Los días que me vengo muy arriba Otros no tanto O bueno Pues este tweet Este tweet Como veis Pues bueno Tuvo mil retweets 5500 me gusta Bla 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 Y bueno Sigue ahí dando vueltas ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que hay algunos youtubers O creadores de contenido De extrema derecha O afines a A este discurso Que han compartido No solamente mi tweet Sino también Pues este Esta reacción Porque no he sido yo solo Evidentemente Sino esta reacción A Al vídeo de Jordi White ¿Vale? Entonces yo voy a comentar Y en esta breve introducción Este prólogo Este Prolegómeno Voy a comentar vídeos Reaccionando a esto ¿Vale? Reaccionando a Lo que ha pasado con Jordi White E intentando comentar Que están argumentando ellos A raíz de esta reacción Y a raíz de lo que dice Jordi White Y desmontándolo Porque aunque no es estrictamente De extrema derecha Si que alimenta este discurso Es paradójico Porque algunos Influencios de extrema derecha O de este espacio No están Han matizado mucho Las palabras de Jordi White ¿Vale? Uno de ellos por ejemplo Ha sido un tío blanco hetero Que pensaba comentar Porque ha hecho un vídeo sobre esto Pensaba comentarlo Pero la verdad es que No le he dado Un sola razón Entonces pues no Pues no Si estará enfermo O Sergio o algo No le ha dado mucho Aquí comentan por ejemplo Que ha sido muy buena La respuesta de Anug La verdad es que Anug le hizo un vídeo Y hubo una cosa maravillosa A ver si lo encuentro Respondiendo a Dross Así ¿Vale? Que Hay 25 minutos Por un beso Exacto Por un beso de cero Cogedad Cero a medio segundo En una peli de dibujos Es que Madre mía Bueno Dross Ayer Ya ha subido varios tweets Todavía con lo de Lightyear Ahora está en modo troll De no Lo hago para trolear Tal Bueno Si Que nos conocemos ya Que no No eres un desconocido Por estos dares Pero en que sentido Las nuevas generaciones Son débiles Esa es la historia El concepto de debilidad Que ahora Ahora lo hablaremos En los vídeos Que voy a poner Son dos vídeos No lo voy a poner entero Porque uno dura 25 minutos Otro dura 3 minutos Que así que lo voy a poner De un canal Que se llama Mundo Libertario Bueno Por supuesto Están Es que han cancelado A Jordi Wilde Es que le han funado Y dicen Oye He cancelado Tampoco Hemos opinado De un vídeo suyo Yo no No tengo ningún ánimo De cancelar a nadie Pero pues Lo comento Porque me pasa una mierda Y está A todo esto Jordi Wilde Está de vacaciones Entonces no ha hecho Mucho Vale Hordas progres Y ofendiditas Estallan contra Jordi Wilde Por decirles la verdad Como veis Pues un comentario De un canal Que se llama Una mirada libertaria Vale Nada sesgado Todo Pues en su línea Jordi Wilde Vuelve a ser Trending topic En twitter Con la mayoría De comentarios No precisamente Amables El motivo Pone voz De equipo De investigación Y va a sido Este fragmento De su podcast Tenemos unos padres Que nos lo hacen todo Nuestra mayor preocupación De los 0 A los 18 Es A ver si ha aprobado El examen De la gran parte De la mayoría De la sociedad Del primer mundo Ese es nuestro mayor problema O a ver si ha ligado Eso es lo que tiene El primer mundo Que tiene cosas maravillosas Pero está creando una sociedad débil Y algún día Cuando sea aún más débil Que es lo que está pasando Hoy en día Con la sobreprotección En todo Nos daremos cuenta De que somos demasiado débiles Y de que no estamos hechos Para problemas reales Aquí la movida Es Yo aquí veo dos problemas Fundamentales El primero Es el concepto De debilidad Vale Eh Hay un mantra Que repite Se repite mucho Desde El darwinismo social Porque esto viene Del darwinismo social Que es una pseudociencia De la extrema derecha De Eh Como era Era algo así Como De Hombres Fuertes Crean Hombres fuertes Crean Sociedades fuertes Sociedades fuertes Crean hombres débiles Hombres débiles Crean sociedades débiles Sociedades débiles Crean hombres fuertes Vale Que es una puta mierda El ser humano Ya no se rige Por la selección natural Se rige por la selección cultural La debilidad O la fortaleza Depende de tu capacidad De adaptación Nosotros estamos Nosotros ya no nos adaptamos Al medio Adaptamos el medio A nuestras necesidades Vale No necesitamos garras Ni caparazones Ni adaptarnos a la temperatura Porque fabricamos una casa Porque tenemos servicios públicos Servicios sociales Evidentemente No tenemos que salir Y pelearnos contra un león ¿Qué significa debilidad O fortaleza? Aquí Jordi Wilde Introduce una matización Que yo creo que es importante Pero que toda la extrema derecha O todos los de derechas Que lo han comentado Han pasado un poco por alto La mayoría Que es el tema De la sobreprotección Es cierto Que la educación Sobreprotectora Provoca baja tolerancia A la frustración Y muchos problemas En la educación Y hay una parte De la sociedad Que educa De manera Sobreprotectora Y en España Ha pasado Bastante En comparación A la educación Autoritaria Que se realizó Durante Durante el franquismo ¿Vale? Pero de ahí A decir Que eso es extendible A toda la sociedad Y que debido a eso A la mayoría De la sociedad Del primer mundo Está creando Generaciones débiles Es sostener La teoría Esta Falsa Del dragonismo social Y dos El tema De la generación De cristal Pero es que Hay otro factor Importante Que es que Es mentira La mayoría De la sociedad Del primer mundo Las preocupaciones De la gente De 0 a 18 años No son solo Ligar Y aprobar El examen Está subiendo Una inmensa cantidad De problemas Que sufren Una mayoría De las personas A lo mejor No es una posguerra No es un meteorito No es la supervivencia Pero hay muchos Pero hay muchos otros problemas Porque a Jordi Weil Se le Se le hincha la boca Que está muy bien Hablando del suicidio De los problemas mentales De la salud mental De discriminación De pobreza De machismo Porque lo ha hecho Y luego me dices Que no tenemos problemas Que nuestros padres Nos lo dan todo Que no sé qué No sé cuántos Estás obviando Muchísimas cosas Estás obviando Los umbrales de pobreza Los porcentajes de pobreza Los porcentajes de discriminación Las familias Que no tienen padres Estás obviando Muchas cosas Y estás hablando Desde un prisma Privilegiado Efectivamente Es un poco Un discurso Que beneficia mucho A las élites Lo de decir De la cosa va mal Porque Porque estas generaciones No soportan la frustración Y tú hostias Que no soportan la frustración La generación Que se ha comido La crisis de 2008 Que luego se ha comido La crisis del COVID O que solo se ha comido La crisis del COVID Con su crisis económica Y el problema De la sociedad Es que ellos no aguantan Hostias Si la sociedad Ha cambiado Ha pillado La primera generación La milenia La primera generación Que vivirá peor Que sus padres La primera En 50 años De crecimiento económico Y tú no Es que Lo que están haciendo Es Asegurar a las élites Es decir No es un problema Estructural No es que las élites Estén abusando de todo No es que la gente No aguanta frustración Claro ¿Cuáles son esos problemas reales Que dice Yo le digo Es que no lo entiendo O sea Que decir Nos enfrentamos Ahora mismo A un montón A un montonazo De problemas Y estás diciendo Que la mayoría De las sociedades Del primer mundo Las personas De 0 a 18 años Su mayor preocupación Es ligar O aprobar O aprobar El examen Cuando Creo que Los datos decían Que más de un 40% De las personas Adolescentes Ha pensado En suicidarse Yo puedo entender Que Jordi White Si responde a esto Va a decir No hombre Yo no quería decir eso Yo quería criticar La sobreprotección Perfecto Pero es que Cómo dices las cosas Y cómo las argumentas Es muy importante Es como cuando habló Del tema de los menas Y de la inseguridad Es que estás dando pie Qué casualidad Que todo el mundo Que te ha apoyado Es de derecha O de extrema derecha Y apoyando la tesis De es que La generación de cristal Los ofendiditos Y no sé qué No sé cuántos Qué puta casualidad Es que además Te vas a los comentarios De mierda De este vídeo Vale Pues aquí Un tío con la cruz de borgoña Los seres más privilegiados De la historia Mujeres blancas De clase alta y media alta En países desarrollados Progres Populares En redes sociales La tolerancia Llegará a tal nivel Que las personas inteligentes Tendrán prohibido pensar Para no ofender a los imbéciles Literalmente El ciclo de la historia Tiempos difíciles Que crean hombres fuertes Hombres fuertes Que crean buenos tiempos Buenos tiempos Que crean hombres débiles Hombres débiles Que crean tiempos difíciles Joder ¿Cuál es la gente Que te está apoyando En esta mierda de discurso? Porque a mí me daría miedo ¿Vale? Evidentemente El canal es el que es También es verdad Pero hostias Hordas progres Y ofendiditas Pero bueno Vamos a seguir viendo el vídeo Porque lo paraba aquí Al segundo 40 Por cierto Lo habéis escuchado todo Con super eco Es que os diga Lo único criticable Sería que no es el 100% Pero es que él ya puntualiza esto Lo que ha dicho Jordi aquí Es la pura realidad actual De hecho Que esa obviedad Le haya convertido En trending topic Solo confirma Sus palabras Esto es mucho ese argumento ¿No? Que tú te quejes O repliques Contra un discurso Que no te gusta Eso es ejemplo De que tengo razón Y dices Pero que argumento de mierda Es ese Es que lo vais a decir todos ¿No? Hay Jordi White se queja De que las sociedades Son De que las generaciones Son muy quejicas Y muy débiles Y si tú te muestras Estás en desacuerdo con eso Estás demostrando Crees que Giga Y eres débil Entonces me estás dejando Sin opciones No te puedo debatir Porque si me dices Que precisamente Debatirte Es lo que demuestra Que soy débil Entonces me estás dejando Contra la espada y la pared Que puta mierda es esa Entonces yo te diré Que cada vez que tú me debates Y que tú te quejes De lo que yo digo Entonces el débil eres tú ¿No? Y el de la generación De cristal eres tú ¿Vale? La generación de cemento Como la han llevado por ahí Me gusta mucho ese nombre La generación de cemento De la cara muy dura Supongo Hombre Es que encima Si me quejo De la gilipollez Que has dicho Uno Como es una boviedad Según tú Y dos Como es que Como me estoy quejando Entonces soy un defendidito Hombre Eso es una trampa muy gorda Los youtubers Se exageran Deliberadamente Para monetizar ¿No creéis? Hombre Claro Sí Evidentemente Hoy en día La mayoría de jóvenes Vive ultra protegidos Tanto por sus padres Como por papá estado Hasta el punto De defor Tanto por sus padres Como por papá estado Ya te mete ahí La pullita Ultraliberal Formar totalmente La realidad De ver el mundo Con unas gafas Color de rosa Que distorsiona La realidad Por ejemplo A la hora de elegir Carrera Muchos no piensan En que Hay vida Más allá De la universidad Y que a ti Te puede gustar Mucho El grado En feminismo Eco-resiliente Inclusivo Y vegano Pero que si luego No hay nadie Que te pague Por esos conocimientos No vas a pasar Muy mal Esto tiene un nombre Se llama Falacia de reducción Al ridículo O falacia de hombre de paja Ha reducido El hecho de estudiar Cualquier carrera universitaria A A Que no vas a estar preparado Para la vida laboral A B Que te tutela Papá estado Y a C Que los estudios universitarios No valen para nada Porque todo se reduce A Estudios de género De no sé qué No sé cuántos Vale Además reduciendo Los estudios superiores A una mera cuestión De demanda laboral Es decir Aquí el único Que está teniendo Una estrechez de miras Eres tú Vale Es decir El único Que se está quejando En este caso Eres tú Y además Que te dice Algo falso Es decir La gente Con estudios superiores Universitarios Tiene más empleabilidad Que la gente Que no los tiene En porcentaje O sea Esto es un dato Un dato Un dato real Es aquí Único que está Único que está Equivocándose Aquí totalmente Como pensando Que no Que a lo mejor Puede ser mejor No tener estudios Universitarios Pues a lo mejor En términos personales Habrá gente Que le venga bien Pero en datos Pero en datos absolutos La gente Universitaria Tiene más trabajo Que la gente Sin títulos Universitarios Además Se está marcando También un poco Una falacia A Dominem En el sentido De Tú no tienes razón Porque Estás muy metido En tu mundo En tu mundo Y no ves La obviedad Que yo te estoy Demostrando Y encima La satirización Estudios Resilientes De género Aquí esto me hace Mucha gracia Porque mira Los estudios De género Da la casualidad De una De que si Quieren trabajo Vale Aquí En todo occidente Y que si Que son estudios Universitarios Porque hay teorías Demostradas detrás Y apuestan Sobre ellas La mayoría De estados Y organizes Internacionales ¿Sabes sobre Lo que no hay Estudios? Porque es una chorrada Sobre ideología De género Eso no está emitido En ninguna universidad Eso sí que es una chorrada No hay ninguna carrera De ideología De género ¿Sabes por qué? Porque es una teoría De conspiración Ni una chorrada De la extrema derecha En cambio De estudios de género Están sostenidos Por 100 años De estudios Por eso son una carrera Universitaria Y por eso La mayoría de estados Y organizes internacionales Los aplican Mira tú que cosas Progre de turno Que te dice Que todo se soluciona Imprimiendo billetes Pero luego Seas progre o no Te va a tocar pagar Como a cualquier facha La subida de precios Falacia de hombre de paja Esta falacia Ya la conocemos ¿No? Te vas a creer A cualquier progre Que diga Que todo se soluciona Imprimiendo dinero Cuando no hay Absolutamente Ningún economista De izquierdas Que defienda Que todo se solucione Imprimiendo dinero Lo que sí que dicen Es que En ciertas situaciones Aumentar la cantidad De dinero disponible Puede ser bueno Para la economía Esto es una política Keynesiana Y Keynes era un economista Que algo de razón Pues tuvo ¿No? Pero tú lo has reducido Todo a que no No haje imprimiendo Estos problemas Dicen que imprimiendo dinero Se soluciona todo ¿Vale? Eso no lo dice Ningún economista Se llama falacia De hombre de paja Porque es la única manera Que tienes de argumentar Inventándote el argumento Del contrario Que eso es lo que se llama El hombre de paja Y diciendo Por supuesto Que todo aquel Que no esté de acuerdo Con esa falacia Que te has montado Entonces es un facha ¿No? Es decir Es todo mentira Evidentemente No hay nadie de izquierdas Que piense eso Pero él lo dice Y ya está Y bueno Esto lo come con patatas Es un buen aprendiz De infoblogger Por cierto Que también hace mucho Este tipo de falacias Con esas gatitas Alguien habrá Pero quedamos Con su pensamiento representativo ¿No? Para que lo cojan siempre Como el gran modelo ¿No? Exactamente El tema de imprimir dinero El tema de aumentar La cantidad de dinero disponible Es una Es una política Es una política monetaria Que han hecho muchos estados Y que viene aplicada Y en momentos puntuales Puede ayudar a la economía Para movilizar sus recursos Pero eso no quiere decir Que todo se solucione Imprimiendo dinero Es que eso no lo ha dicho nadie Porque puede provocar inflación Efectivamente Jorge Rosa ¿Te crees al político Que te dice Que tienes que llegar a casa Sola y borracha Porque tú lo vales? Pero luego Cuando estás en esa situación Ese político No estará junto a ti Y además Como no eres consciente De la realidad No te has dado Cuenta de que tu país Cada día es más inseguro Y en parte Gracias a aquellos Que tú apoyas Y al margen de pro Aquí he dicho Muchas tonterías ¿Vale? Lo de llegar a tu casa Borracha Se refiere a una cuestión De igualdad Porque tú puedes llegar A tu casa borracho Y solo Muchas mentiras Muchas mentiras Muchas mentiras Y seguramente No te vaya a pasar Lo mismo Que a una mujer Lo que se defiende ahí Es una cuestión de igualdad Y el tema de que España es un país Cada vez menos inseguro Por culpa de los políticos De izquierdas Es mentira Mentira Que es mentira Están todos con lo mismo Por dos cuestiones Cada año Desde ni se sabe No para de bajar La criminalidad Y bajando Y somos los países Más seguros de Europa Y vosotros seguís Con la chorrada De que aumenta La inseguridad Que es al revés Lo que aumenta Será el mismo Que os viene muy bien Por cierto Y que Vox hace Y que la inseguridad Los inmigrantes Los crímenes Los sinatos Te vas a los datos Y no para de reducir Mira tú que cosas Tanto que os gustan Tanto que dices Que te gustan los datos Y el político de izquierdas No estará ahí Para ayudarte Cuando tus políticas Libertarias de mierda Fracasen Tampoco van a estar ahí Te lo aseguro Porque estarán llevándose Tu dinero Porque seguro Que eres un currito de mierda Como yo Me juego el cuello Y eso por supuesto Es malísimo Es malísimo Que haya servicios públicos Protección social Oportunidades Igualdad Eso es malísimo Porque te tutela Papa Estado No hay cientos Sino miles Por poner uno más Los altos niveles De censura Que sufrimos actualmente Hace tan solo unos años Todos estábamos De acuerdo En la Los altos niveles De censura Lo dice desde su cuenta De Youtube ¿Eh? Desde su video De Youtube Desde su cuenta Con 139.000 suscriptores Dice que le censuran Que hay mucha censura La libertad De expresión Y su importancia Hoy Esta ha quedado Relegada A un segundo plano Priorizando siempre No ofender O molestar Los delicados Sentimientos De esta sociedad Es que eso es mentira La libertad de expresión Los límites De la libertad de expresión No se basa En los sentimientos Que te hieren No se basa En que tú Te sientas mal Se basa En que Se limita La libertad de expresión Cuando vulneran Tus derechos En España La única ley Que censura La libertad de expresión En función De los sentimientos Es la ley Contra los sentimientos Religiosos Ya está Los delitos De odio De derecho A la intimidad Al honor Etcétera Se considera Que vulneran Los derechos Humanos No tergiverses No tiene nada Que ver Con que yo Me sienta Ofendido Si a un negro Le llaman Negro de mierda Aparte de que Es un delito En sí Por insulto Por agresión O por lo que sea Sobre todo Si te pegan Con ello Tienes el agravante De racismo Pero no tiene nada Que ver Con los sentimientos Es que te estás Equivocando Vale Pero evidentemente Como tú seguramente Pensarás Ese tipo de cosas Además que Siempre están Con lo mismo Lo de la cultura De la cancelación Están cancelados Todos Y dices Coño Pero si todos Tenéis 100.000 seguidores O 200.000 O 400.000 Pero como que Estéis cancelados ¿De qué? Dice No es que Estén le han tirado La cuenta Estén le han tirado La cuenta Porque han cumplido Las normas De una plataforma Y le han avisado 200 veces Y no lo puede decir Él Ni lo puede decir Cualquiera Y a lo mejor Ha sido una cosa Que no tiene Nada que ver Es decir A lo mejor Ha vulnerado datos Personales Como no paraba De hacer al vice ¿No? Es decir Que A la libertad Fíjate A mí me parece Es como súper curioso ¿No? Esto es a la líder De la libertad Y de la De la libertad Individual Y de la libertad De expresión Ni uno Ni uno Ha dicho nada De la censura De libros En Florida O en Estados Unidos O de la retirada De contenido De LGTB O de la retirada De libros O de decir A los profesores Lo que pueden decir Lo que no pueden enseñar Por parte del Estado No han dicho Nada de ningún país Tampoco se han quejado Ninguno De las becas De Ayuso Para familias Que ganan Más de 100 mil euros Al año Ni uno Ni Wall Street Wolverine Ni libertad Ni libertad Ni libertad De los que surja De estos De este tipo De políticas Cuando las hace A la derecha Ni uno Sin embargo Han estado Hablando De Irene Montero Que se da Nueva York Que si no sé qué No sé cuántos Vale Es decir Son de derecha Pero no son gilipollas Es decir Está muy claro A quién ataca Ni por qué A ver Si es que Lo de la libertad Al fin y al cabo No sé siquiera Porque de vez en cuando Aparece algún libertariano Que de verdad Sé que lo de la libertad Pero hay muy poquitos La mayoría de casos Es solamente una excusa Para poder mantener Los privilegios Y para poder ser homófobo Es decir Tú no puedes insultar A un gay Y decirle barbaridades Pero sí que puedes inventarte Que existe un malvado lobby LGTB Que te quiere censurar Porque es que la ideología De género Te quiere atacar Eso sí que puedes decirlo Y es lo que hace esta gente Y en nombre de la libertad Te voy a vetar Que es como llega a Florida En nombre de la libertad De los padres Voy a vetar los libros Por supuesto Al final Es todo por la libertad Por supuesto Tampoco Por lo que yo sepa Por lo menos Se han quejado tampoco De la derogación De Roe vs Wade Del Tribunal Supremo De la De la Eso lo habrán celebrado Porque Porque la vida O no sé qué O porque Dios Yo que sé Si quiero decir Si que esta gente Cuando te va de centrista O tal Yo creo que a esta A estas alturas Ya cuela menos Hay gente a la que le cuela Pero esta gente Es de derechas Y bastante de derechas En todos casos Pero si además Quien está metido En la guerra cultural Tiene que ser muy de derechas Porque Lo de siempre era Que estaban en contra En el modelo económico De la izquierda Pero esta gente Para estar en contra Para estar en contra De lo que dice una persona De lo que opina una persona Tanto que decís No es que consideráis Todo el tiempo Que la gente Se divide en bloques Ideológicos Porque pones Hordas progres Porque mucha gente De izquierda Se ha quejado Hombre evidentemente Pero también Mucha gente Se ha quejado Del vídeo este Porque es una mierda De vídeo Sinceramente Es una mierda De clip Que no deja de ser Un clip Y que pues será Muy matizable Seguramente Pero que es una mierda Que yo no estoy de acuerdo Evidentemente Mucha gente No está de acuerdo Pues por decir Que no está de acuerdo Hordas progres Y ofendiditas Estaría en contra De igual Un tweet he puesto Muy retuiteado Pero yo he puesto un tweet ¿Por qué nuestros padres Abuelos O bisabuelos No se preocupaban Por qué pronombre usar O por si eran Del género Dos espíritus Quizás Porque tenían Que ocupar su tiempo En cosas importantes Muchas Falacia del falso dilema Para terminar Si Si Estás a favor De usar pronombres neutros O de defender Los derechos De las personas trans No te puedes ocupar De lo importante ¿No? Pues eso Podría también decir ¿Por qué nuestros padres Nuestros abuelos No se preocupaban Del esclavismo Y nosotros Si nos preocupamos ¿No? Es decir Porque la sociedad avanza Y cuando ciertas necesidades Se van Se van Se van cumpliendo Es decir Nos preocuparemos Por otras cosas Nos vamos a quedar En 1900 Que lo que vosotros querríais Si aquí la cosa es Esconder un discurso Ultraconservador Todo el rato Luego está este tío Que directamente Ha citado mi tweet Jordi Wilde Funado Por decirle débil A la gente débil Empieza El chico Así suave ¿No? De bueno Yo checo Dice que si tenemos Un artículo Acerca de los tipos De falacias Sí 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 Tenemos Tenemos Un artículo Aquí fue Adrián Bastante guay Sí La verdad es que Funcionó bastante bien Ese artículo Nada Jordi lo único que hizo Fue dar una opinión O sea Podrás estar más o menos De acuerdo con Jordi Wilde Pero yo soy alguien Que normalmente No estoy tan de acuerdo Con Jordi Principalmente en la cuestión Ideológica O sea Jordi y yo tenemos Al menos de lo que me he dado cuenta Por lo menos de lo poco Que he visto Varios de sus Wild projects A lo mejor y ya platicando Con él nos damos cuenta De que en realidad Compartimos muchas ideas Pero de lo que he consumido Y de lo que he escuchado De él Mayormente Él opina para la izquierda Y yo para la derecha Bueno o sea Él opina Pepsi Yo Coca-Cola Real Madrid Yo Barcelona La realidad es la que es Jordi Wilde tiene muchos pensamientos Escolados a la izquierda Todo es así Y lo he dicho siempre Que todo es así Ha defendido muchos Postulados de izquierda Esto hay que decir No hay más historia O sea Puedo entender que Un youtuber de extrema derecha O de derechas O que tenga opiniones Conservadoras Está en contra de Jordi Wilde La verdad No me gusta el soccer Pero por dar un ejemplo Como que él opina para un lado Y yo opino para el otro Que me ha quedado claro Pero a lo mejor Si nos ponemos a platicar En una charla A lo mejor Y nos damos cuenta De que Jordi y yo Tenemos muchas cosas en común O pensamientos en común Y en este caso Lo salieron a funar Por un clip Un TikTok Que se está viralizando Bueno que se viralizó Y que justamente Bueno Primero vamos a ver el TikTok Y luego ahorita Vamos analizando las cosas Porque Jesús Lo pasó Oh mira Tenemos opinión del Chocas Me gusta Me gusta Gracias Triunviratón ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Piensan que está equivocado? ¿Piensan que está diciendo Un montón de pendejadas? ¿Piensan que no tiene sentido? Vamos por partes Vamos por partes Lo que dijo Jordi Yo recuerdo haberlo leído En un estudio Desafortunadamente Fue hace un par de años Entonces Vaya por Dios Pero recuerdo haberlo visto Hace no mucho En un estudio Entonces De cierta manera Jordi tiró facts O sea tiró hechos La otra Y es algo que hay que tener Muy en cuenta Es TikTok Esto es un TikTok Recuerden La especialidad Especialidad de TikTok En cuanto a clips Funadores Tiene la especial habilidad De descontextualizar las cosas De sacar de contexto Eso es muy Muy común Aquí tiene razón En que puede ser Que una frase Se saque de contexto Y no se malinterprete bien Y demás En este caso No es así Yo he visto Parte de ese trozo Donde Jordi igual dice esto Y quiere decir exactamente Lo que quiere decir Si que es verdad Que él hablaba más Del tema de la educación Y el tema de la sobreprotección Pero cuando habla Del tema de que De 0 a 18 años No tienes otras preocupaciones Y de que los padres En su mayoría Tienen a sobreproteger Y no se que No se cuantos Eso lo dice tal cual Y eso es lo que yo estoy en contra Y el trasfondo general Del tema de la generación De cristal Y no se que Sigue siendo el mismo Y la prueba es Que la gente que lo apoya Apoya ese mismo discurso Vale Entonces en este caso No está por lo menos Tan descontextualizado Como pueden estar Otros clips Tipo el chocas Tipo etcétera Que sí que es verdad Que en todo el contexto Se pueden entender De otra manera Y además Que esta gente Le encanta La descontextualización Exacto Luego ellos Todos te cogen una frase Y con eso te remontan Todo el discurso No es decir Por ejemplo Lo que me hicieron a mí O la mitad En la 20-30 Se basa en la frase esta De no tendrás nada En el futuro Pero serás feliz No sé qué Ya eso es una teoría terrible Sobre cómo van a destruir Exactamente Y luego te dicen No Pero en cuanto En cuanto se aplica a ellos Hay que contextualizar Es una falacia Vamos Esto es una cosa Que usan todo el rato Vale Por cierto Adrián ¿Cuánto va a durar la sección? Esta es la una Amigo Ya No poquito Cuando salga mi tweet Y poco más En TikTok Ese es el superpoder de TikTok Al momento de sacar clips Para afunar a alguien La falta de Por un clip Bueno no Mentira Lo sacaron de aquí Aquí empieza a decir Que el clip es antiguo Que el vídeo es antiguo Que no sé qué Eso es todo Hiper irrelevante A la hora de argumentar Vale El hecho es el hecho Y ya está Y aquí es donde salgo yo Bueno A Jordi lo empezaron a afunar Wey ¿No? Y salió mucha gente ¿No? A decir cosas Por ejemplo De que Jordi Wilde Diciendo que Las nuevas generaciones Son débiles Y que no están hechas Para enfrentarse A problemas reales Toda la razón Mikey Muchísimas gracias Por los bits Toda la razón Los que están preparadísimos Para los problemas reales Son los que se tiraron Una semana llorando Por un beso lésbico En una película de dibujos ¿No? Sacándolo del tema De lo de Lightyear ¿No? Hay parte de razón Pero la sociedad Se adapta a las necesidades Él lo dice Desde su perspectiva Privilegiada Pero no es Equivocado En lo que dice Ya que en verdad Nuestros problemas Son más sencillos Que los problemas Que tenían antes Pero Me encanta Como un suscriptor Le rebate Me fascina esta parte No es malo que sea así Solo que si nos vuelve Más brutitos Mi opinión O sea Básicamente Jordi Tiene razón ¿No? Ella centra En lo que le interesa Básicamente tiene razón Básicamente lo que dijo No No dijo eso En los comentarios Siempre hay un alma piadosa Que te dice ¿Dónde está lo que busca? No sé A mí me salió En Twitter Otra gente diciendo Jordi está a dos podcasts De decir que los quinceañeros Deberían ir a la guerra Para convertirse en hombres De verdad O sea La 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 gente Bájate de ahí Corazón mío Maldita sea La gente Básicamente Lo que hizo Fue salir a darle la razón Wey O sea Jordi salió a decir Esta generación Está saliendo Muy débil ¿No? Esta generación No está saliendo preparada Para los problemas ¿Y qué es lo que hacen? Van a darle la razón Wey Básicamente O sea Salen a A darle la razón En este tema ¿Qué opino yo En lo personal De lo Esto de nuevo Es un argumento Que vemos mucho ¿Vale? Es decir Eres débil Porque te quejas Porque no aguantas Porque no te conformas Porque no soportas Ergo Cuando te quejas Cuando rebates Un discurso Que no te gusta Me estás dando la razón Entonces Yo me convierto En intocable Entonces Si Jordi Wilde Dice esto Y yo no estoy de acuerdo Y yo pongo un tweet Solamente por demostrar Mi desacuerdo Entonces Le estoy dando la razón Y eso Lo vemos En muchos de los tweets En muchas de las respuestas Me respondieron Me respondieron Como 70 o 80 personas Y por lo menos Un tercio Una cuarta parte Diciendo O sea Que le estás dando la razón Es decir Solamente por el hecho De quejarme Se supone Que O de rebatirle Entonces Se supone Que entonces Soy débil Porque Una persona fuerte No se queja No debate No rebate Y no replica Además Es gracioso Que esto Es ridículo La derecha O el chico este Que es libertario O de derecha No se ve que es Vale Porque ellos Se jactan De que son el disenso Y de que están aquí Por la guerra cultural Para discutir Entonces ¿Cómo es posible Que entonces Si discutes Y rebates Seas débil Es una contradicción Que les da igual Aquí lo omiten Y ya está Enfrentarte Saber enfrentarte A los problemas reales De la sociedad Es callarte la boca Cuando tú no estás De acuerdo en algo Es básicamente Lo que están diciendo Yo puedo entender El argumentario Que ellos sostienen Es Se están quejando De la generación De cristal Y precisamente Salen en masa O salen varios A quejarse Demostrando que efectivamente Son la generación De cristal Pero es que en este caso Cuando Aquí la falacia Es que cuando pasa esto Es que joder Nos estás apelando Directamente a nosotros Una cosa Es que Veamos un hecho Una discriminación Un Lo que sea Nos ofendamos Y vayamos en masa A quejarnos Y que tú Hay argumentos Mía A la generación De cristal Vale Te lo acepto O sea No estoy de acuerdo Pero te lo acepto Pero cuando nos apelas A nosotros Cuando directamente Nos estás llamando débiles Encima no nos vamos A poder quejar Hombre Cuando apelas directamente A tu interlocutor Yo tengo todo el derecho Del mundo A replicar Si no estoy de acuerdo Otra cosa Es que hablaras de un tema O hicieras cualquier cosa Y entonces Pues yo Me organizara con antorcha Si fuera por ti Pero si vienes a por mi Hombre Claro que se hago con antorcha Faltaría más Faltaría más Y luego Con el tema de la idea Y sacando el tema de la idea Hombre no Estáis dos semanas O más Quejándose y llorándose Por el tema de la idea Y después de que estéis Y después de que estéis todo el tiempo Llamándonos Generación de Cristal Por quejarnos de las cosas Yo no voy a gastar mi tiempo En reírme de ti Porque te ríes Porque te quejas De una película de dibujos Hombre Hasta que me canse Hasta que me canse Hasta que me canse De utilizarlo de manera despectiva Después de haber estado Llamándome a mi Quejica y de todo Ese iros a la mierda Pero si es que además Es muy precioso Porque estos son Los primeros que lloran Por todo Es decir Que pasó con la campaña Del Burger King Una frase Que parafraseaba A una cita religiosa Boycott a Burger King Nada de quejarse en redes Boycott a Burger King No consumo Burger King Correos De lo que habéis hecho Con una frase Que parafraseaba De broma Una frase de la Biblia Ojito cuidado Con meterte con los cristianos Que te boicotean enseguida Lo de la Igear Porque ha sido ridículo ¿Vale? Es ridículísimo De medio segundo Cancelada Esto sí que es cancelado Esto sí que es cancelado No nosotros Cancelados Con cuentas de 500.000 seguidores Cancelarán 14 países Boycott en todo occidente Para que la gente No la vea Boycott De que no vayan Los padres Con los niños Diciendo barbaridades De la película La relación lésbica Total en escena Quizás dure 15 segundos Y el beso dura Menos Yo diría que menos Sí, sí, sí Vale Esto es lo que habéis montado Si sois unos hóndicos llorones Pero auténticos Quiero decir Cuando Porque cuando os tocan Cual cosa vuestra Vamos Salís en masa Y decís un mega boycott Pero que me estás contando Sí, sí, sí De lo que De lo que dice Los padres que nos lo hacen todo Primero tener en cuenta De que pues Son sociedades diferentes No, pero él dice Tenemos unos padres Que nos lo hacen todo No sé si está hablando De él en específico Pero sí que es verdad Que Estamos ante una Ante una generación Que Que está haciendo todo Por sus hijos Y esto yo lo pude Confirmar El El viernes Justamente El día de la fiesta De mi sobrinito Ahí me di cuenta Que todas mis primas Las que son mamás Todo era así Flipas el dato, eh Yo ahí me di cuenta Que Jordi tenía razón Porque en la fiesta De mi sobrinito Ojo Al estudio Que acabo de citar Sí, de que Mijo, ¿qué quieres? Ven Yo te lo traigo Así está bien Le pongo más de esto Le pongo más del otro ¿Cómo lo quieres tú? O sea Todo así Como lo quería el morrito En mis tiempos No era así, güey En mis tiempos Estábamos en la fiesta Y pum Tienes 200 años de repente Ok, ya está la comida ¿Tienes hambre? Sí Ve y sírvete Ve y prepáratelo Como tú quieres Ya Por ejemplo Si había carreto Es que ¿Os dais cuenta Del tufo conservador Que tiene esto? Es decir Por supuesto Que es criticable La sobreprotección ¿Vale? Pero lo que está diciendo Este es El argumento De cualquier tiempo pasado Fue mejor Es decir Este Apelar a los En mis tiempos No fue así Y tendrá Veintipico años ¿No? No sé ¿Qué dices? Hay más de 200 Pero como ahora Debe de tener 200 mínimo ¿Vale? Es decir Es que Es que es ridículo Y el dato Que está aportando Tiene que ver Con su mierda De familia Que a lo mejor Hasta se está inventando El dato Agencia te dice Que en su época Desde que eran Bebe así Quieres teta Allí hay una loba Sí, claro Como si en su época Vamos Cabaran zanjas Con las manos ¿No? No sé Es que en mi época No había cinturones de seguridad Y no pasaba nada ¿Y tú estás seguro? ¿Estás seguro Que no moría Gente raudales Como dicen las estadísticas? Es que Me cago en mi puta vida A lo mejor la esperanza Esa de vida tan baja Que tenía Y era por algo ¿No? Ya llegó el de los hot dogs Ve y pídele Es que me da vergüenza Tú El señor está ahí Tú ve y pídele Que te trae el hot dog Y ahora no O sea Ahora es más de ¿Cómo lo quiere mi niño? Así está bien Le corto la orillita al pan Ay ¿No te gusta la mayonea? Ay Le quito esto aquí así Así te gusta ¿Cómo lo quieres? Ay sí Claro, claro O sea Todo era así muy de ¿Cómo lo quieres? Así está bien Me explico O sea Muy a lo que Muy a lo que dice A lo que dice Jordi Y es como de Nosotros no la teníamos así O sea A nosotros Nuestros papás Nos apoyaban Sí Pero no nos resolvían Todo No nos ponían Todo En la boquita O sea No era así O sea Nos ayudaban Y nos daban Las bases Para después nosotros Hacer ese algo ¿Sabes? Y una mierda O sea Solo me lo creo yo Pero Ok Te compro Que la educación actual Es más sobreprotectora Que la anterior Pero que la otra Era ser Que la educación Antaño era asertiva De no te ha ido Lo justo Para que tú aprendas No sé qué Ni de coña Educación anteriormente Era Sigue siendo bastante Autoritaria En mi opinión Pero Pero hoy en día Es Más negligente Que autoritaria Pero antes era Muy autoritaria Era de niño Te doy dos hostias Eso que me estás Describiendo tú En base al ejemplo De tu familia Eso no me lo creo yo Ni de puta coña Y aunque sea verdad Sigue siendo el ejemplo De tu mierda de familia Con respecto a tu familia Eh Que me estás aquí Argumentando Vamos Y ahora no es así Nuestra mayor preocupación De los cero A los dieciocho Es Haberse aprobado El examen De la Exacto La gran parte De la mayoría De la sociedad Del primer mundo Y esto es verdad Y yo estoy hablando Desde México O sea que Aquí no somos considerados Primer mundo Pero es verdad ¿Cuál era nuestra preocupación De los cero A los dieciocho Pasar el examen Terminar la tarea Lo más rápido posible Para ponernos a jugar Eso en la cara Tú a mí No me lo dices Ni a mí Ni a mucha gente Que hemos tenido Adolescencias Infancias jodidas Que somos mucha gente Con depresiones Con ansiedades Con discriminaciones Eso a mí en la cara No me lo dices Que yo desde 18 años Mi única preocupación Era estudiar y ligar Evidentemente Era Estudiar Era una de mis máximas Preocupaciones Pero no me jodas No me jodas Que el umbral de pobreza En el año 2008 Cuando yo era Cuando yo tenía 18 años en España Era de menos del 30% ¿Vale? Es decir Y luego hasta aquí Obviando el tema Del racismo La homofobia Hombre claro Si era heterosexual Desde luego La homofobia no la vivió Que es una de las principales Preocupaciones de los jóvenes LGTB Cuya primera causa De muerte ha sido Siempre el suicidio ¿No? El tema del racismo Pues bueno Si vives en tu sociedad Claro no sufres ¿No? O el tema del machismo Claro Tú no has vivido Eso tenemos todos claro Pero hay gente Que aunque le sorprenda Ha vivido mucho peor que tú Y que su principal preocupación No era ligar Y estudiar Es que me parece increíble Porque es que además Quiero decir En la época precrisis Aún tira que te va En algunas En según qué zonas En según qué momento Pero de verdad Que la gente hoy en día Por ejemplo Está rotísima Es que yo de verdad De verdad no entiendo No es que no No entiendo De qué mundo está hablando Yo no me había representado Para no Que llegara el fin de semana Para estar valiendo Veres rascando Noches Intenta ser fuerte Como dice esta gente Aguantar Que eso es lo que Sí El vídeo lo voy a cortar Enseguida Lo dejo un poquito más Y lo quitamos Los testículos Si fulanita o fulanito Me hace caso No nos preocupaban Problemas reales No dudo que haya gente Que sí Ojo no lo estoy negando Pero la gran mayoría Gracias Si era así Si era así Ese es nuestro mayor problema O a ver si He ligado Eso es lo que tiene El primer mundo Que tiene cosas maravillosas Pero está creando Una sociedad débil Exacto Y algún día Cuando sea aún más débil Que es lo que está pasando Hoy en día Con la sobreprotección En todo Nos daremos cuenta De que somos demasiado débiles Y de que no estamos hechos Para problemas reales Yo hasta aquí No le veo Ningún problema El único problema Que veo Es que este clip Está descontextualizado Básicamente A Jordi Lo hicieron Trending Topic Y lo empezaron a Bueno Hay muchas opiniones Divididas O sea Hay gente que lo apoya Hay gente que está en contra Yo veo más gente Apoyando lo que gente Que está en contra Y la gente que está Más en contra Prácticamente todos Usan el mismo argumento Lo de Lightyear O sea De ahí no lo sacas O sea La gran mayoría Está utilizando El argumento De lo de Lightyear Estuvieron una semana Quejándose de eso Y nosotros somos los débiles Y de hecho Lo que más me da Es que se lo adjudican Y nosotros somos los débiles O sea Te quedó el saco Te quedó el saco No Nos habéis llamado débiles Hostia Y bueno Lo de que la gran mayoría Utiliza lo de Lightyear Es mentira Yo he visto opiniones De todo tipo Pero básicamente El mayor argumento Contra el tema De Jordi Wilde Es que lo que está diciendo Es mentira Ya está Que hay muchísima gente Desde los 18 años Que ha tenido Y que tiene esa edad Con muchísimos problemas Que no es representativo Que una persona Ya de entrada Que hable De que tienes dos padres Que te apoyan Ya estás Dejando de lado Muchas cuestiones Yo entiendo Que sí que es verdad Y con esto Quito ya el vídeo este Porque este me parece Más insoportable Que Fujimori Yo entiendo La crítica De que Se ha pasado Muchas veces De una educación autoritaria A una educación Sobreprotectora Que hay una tendencia Sobre todo En familias De clase media De clase media alta A sobreproteger O a dar Todo aquello Que no has tenido Y que nuestras generaciones No han tenido Que luchar Por ciertos derechos Por ciertos servicios Y por ciertas cuestiones Eso es verdad Que las que lucharon Generaciones anteriores Y que El hecho De no tener Que haber luchado Por ciertos derechos Y por ciertas situaciones Hace complicado Otras cuestiones Vale O enfrentarse A otros problemas Y que es verdad Que hay ciertos problemas Hacia los que no estamos preparados Yo te puedo comprar Todo eso Pero no te compro El tema de la generación De cristal Eso es lo que no te compro Que esta sociedad Este creando Por como está configurada Generaciones débiles Que no van a saber Enfrentarse A problemas reales Cuando vengan Porque es que eso Es mentira Y que nuestra máxima preocupación Ha sido Ligar o estudiar Porque me parece Mentira también Es decir Estás describiendo Una realidad Muy sesgada Que además Está siendo utilizada Por la extrema derecha Como excusa Para desmantelar el estado Criticar a las generaciones Que defienden los derechos humanos Etcétera Porque es que encima Cuando luchamos Por los derechos humanos Y cuando intentamos Hacer activismo Y luchar por un mundo mejor Es que encima Esa es la prueba Justo de que somos débiles Hombre No me jodas No me jodas Que hagamos lo que hagamos El discurso nos vence Entonces pues bueno Este es mi desmontando A la ultraderecha de hoy Donde El foco ha sido mi tweet Pero yo creo que ha sido Una polémica muy interesante Para desvelar Sobre todo Como ciertos mensajes Aunque no parezcan en sí De extrema derecha Si que pueden ser Ciertos elementos O ciertos pensamientos Utilizados por la extrema derecha Para justificar su discurso La prueba es Que evidentemente Pues bueno La gente que ha defendido este clip Pues eso Esta es colada Hasta hacia el lado Del espectro En un porcentaje Yo creo que alto ¿No? Si Además que con esto Que tiene que quedar muy claro Que jamás decimos Que Jordi igual sea de extrema derecha Exacto Yo creo que es un tío Bastante progresista Y a mi parte de su contenido Que se me gusta Excepto alguna cosa Que dice de vez en cuando rara ¿No? Pero eso solamente Que es eso Es como este discurso Pues lo utiliza mucho La extrema derecha Y como han sido Los que lo han abrazado ¿No? Y han salido corriendo Defenderlo Sí Por ejemplo Había una cosa De Lomón Elo Que ha preguntado Un par de cosas Adrián como educador infantil Bueno educador infantil Bueno Psicólogo infantil Perdón Te puede responder mejor que yo ¿Qué ha dicho? Que no lo veo Se están dando casos De niños De P3 Que se caen al suelo Y hasta que el maestro Nos levanta El niño está en el suelo Padres que se ocorran pizza Dicho por expertos Niños que son espíritus libres ¿Cuál es la punta de iceberg Con casos aislados? En general yo diría Que casos aislados De todas maneras Hay que diferenciar Dos cuestiones Por un lado El estilo parental Es decir Que estilo educativo Tienen los padres Y por otro lado El contexto Donde se cría un niño ¿Vale? Son cosas diferentes Lo digo porque Se está mezclando mucho Es decir Tú puedes vivir En un contexto De mierda De pobreza Con muchos problemas Diarios Y que el estilo parental De tus padres Sea sobreprotector ¿Vale? Es decir Una cosa no quita la otra Tú puedes tener unos padres Que te sobreprotegen O que te vivan demasiado Y aún así Nacer en un entorno de mierda En el cual Necesitas ser muy resiliente Y enfrentarte a muchos problemas Para poder salir de ese entorno ¿Vale? Pero aquí parece que solamente Se está contando El hecho de que Pues hay padres Que regalan mucho O que dan muchos regalos A sus hijos O padres Que no le dejan espacio Al niño Para que aprenda Etcétera Etcétera Hay muchas variables Esto quiere decir Que hay muchas variables Que influyen En el hecho De que una persona Crezca con tolerancia A la frustración Con capacidad De solucionar problemas O no Que no tiene nada que ver Con el concepto de debilidad Es que el concepto De eres débil Es un concepto Que me parece muy ambiguo A la hora de definir Una cuestión Porque es que además Nunca es tarde Para aprender Es que parece que Si me han mimado En la infancia Luego ya sea un completo Irtito a mi vida De hombre Tampoco es eso Te darán la hostia Puede ser Pero hay muchas variables Que están influyendo allí Si que es verdad Que los estilos parentales Van un poco por modas Evidentemente En España Concretamente en España Durante el franquismo Había un estilo Parental Muy autoritario Y luego A partir de los 90 Y de los 80 Hubo un rebote Hacia estilos O bien Negligentes Que se llaman Es decir Dejarle al niño Que haga un poco Lo que quiera Y estilos sobreprotectores Es decir Están muy encima del niño Para que no le falte de nada Es verdad Que ese cambio Se dio Pero es que eso Es uno de los factores Que hay en el tema educativo Y además solamente Además se ha dado Especialmente En ciertos estratos sociales Tú te vas a barrios De clases bajas Y esos estilos No los ves tanto Los estilos van cambiando Y el estilo autoritario Sigue existiendo Es decir La hostia a tiempo Sigue existiendo Y sigue siendo Una creencia muy extendida Entonces Yo tampoco tengo Un estudio en mano Con el que decirte Mira El estilo parental Que predomina Según estratos sociales Este Entonces no puedo Darte un dato ahí Pero Yo creo que Vamos Que no es una cosa En la afirmación De la mayoría De los niños Del primer mundo Crecen débiles Porque son Sobreprotegidos Por sus padres Me parece una afirmación Muy osada Muy osada Porque incluso Aunque sea verdad En el hecho De ser débil O no débil Influyen muchos más factores Además del estilo parental No sé si te he respondido Si el estilo parental Bueno yo es que trabajo Con adolescentes De hace ya muchísimo tiempo Yo personalmente Me encuentro de todo Yo me encuentro de adolescentes Más mimados Menos mimados Más sobreprotegidos Menos sobreprotegidos Me encuentro de todos Si que es verdad Que el estilo autoritario Perdomina bastante menos Pero hay También es verdad que Estilos parentales puros Tampoco hay Igual Eres muy sobreprotector En un aspecto Pero luego el otro no Vale Yo por ejemplo Tengo un chaval en clase Que no hace mucho en casa Pero por ejemplo Hay ciertas tareas Por ejemplo Cuidar de su hermano Sacar al perro Comerse O sea No se levanta de la mesa Hasta que no se come Lo que le toca Y luego sin embargo En otros ámbitos Si que está como más mimado ¿No? O le compran todo Es que es lo difícil de definir Yo La gente que hace afirmaciones Tan categóricas Que la mayoría pasa esto Cuando haces esto Pasa esto Dices hombre Cuando hablamos de educación O de crianza Ojo Ojo Que no es tan fácil Vale ¿Tienes alguna pregunta? ¿Una historia más? ¿Qué es la 1 y 20? La 1 y 20 ya La verdad es que hoy ha sido un programa largo Esperamos que os haya gustado A todos y a todas En principio Vamos a seguir ¿No? Todo julio Posiblemente también en agosto Ya veremos Es temprano No, no No es nada temprano Me levanto a las 7 Y todo lo que hay que hacer aún Entonces bueno En principio nosotros vamos a seguir Todos los miércoles Y nada Dice Flapsy Una pregunta ¿Cuándo me dejáis irme a dormir? Yo la verdad Espero que Adelante Te vemos en el Madgul No Este año No Este año Bueno He ido a Primavera Sound Que ahí por cierto Me encontré con Me encontré con Con Blissey Con Marina Y bueno Si vais al Iboga O al Rototón Estaré Pues si me queréis Encontrar por allí Estaré Pero ya está No había más festivales Este año No he ido a Resurrección Que han ido todos los streams Y todos los youtubers A Resurrección Estaba ahí todo el mundo Vale Dice Dios de Woodward Yo me voy a streamear ahora O sea Te vas tú a streamear ahora Que streameas Pues hombre Por el nombre Será Videojuegos Pero ahora A lo mejor no es mal ahora Como ya no queda nadie O a lo mejor de otro país Mi sobrino era súper mimado Y ahora es policía Incluso ha sido escolta de ministros Es que Que dependen mucho de la persona Que Yo fui a ver a Raisa Geist en Barna Si Si puedes dar referencias De crianza Basada en la evidencia Ni autoritaria Ni sobreprotectora Es magufada El estilo de educar Sin castigos Si es magufada Hay que educar con castigo Es mucho más importante El premio que el castigo Pero lo ideal Es una combinación Tanto de castigo Como de premio Siempre y cuando El castigo se aplique De la forma apropiada Hay unas reglas Que definen Cuando el castigo Está bien aplicado Y cuando no Vale Pero bueno Eso ya No me quiero extender Tampoco mucho Vale Pero me parece Un buen momento Para una pequeña ponencia De dos horas Sobre el estilo parental Comentaba un compañero De otro centro de trabajo Porque no cobraba Las horas extra Y me dijo Que la empresa Le proporcionaba fruta y bebidas Mi compañero es débil No, tu compañero está alienado No tiene compite Empieza a hacer vivir Y el tiempo te va fortaleciendo Ahora Hay experiencias también Que te fortalece Paradójicamente La gente más débil Me parece precisamente La más privilegiada La que ha crecido Entre algodones La que no ha tenido adversidades La que lo ha tenido todo hecho La que ha tenido dinero Que es precisamente La que se queja De cosas como Late year De la generación de cristal Etcétera Los que somos de barrio No somos débiles Y aparte de eso Por ejemplo Hay una cosa Que en sociología Se comenta Que es el síndrome Del puño suave Que le pasa bastante A las minorías Vale Que es esto De lo que no te mata Te hace más fuerte Es decir Si a ti te han insultado Mucho de pequeño Y te han hecho mucho bullying De mayor vas a estar Hecho de hierro Pues es justo al contrario Es decir Si te han hecho mucho bullying De pequeño Por ejemplo Esto hablaba de los casos LGTB Hombros homosexuales Si te han hecho mucho bullying Y mucho daño De mayor vas a estar muy roto Y no solamente Vas a aguantar mejor las cosas Sino que a mejor Las aguantas mucho peor Tienes peores niveles De aguantar estrés Menor esperanza de vida Etcétera Etcétera Es decir Son dos casos De estrés postraumático En hombres LGTB De familias de clase media Estrés postraumático Suele pasar en la guerra Con experiencias terribles Vale Eso de que Lo que no te va a tener más fuerte Ojito Vale Ojito Pues eso Oye De verdad Muchas gracias A toda la comunidad La verdad Cuatro horitas Y yo pensando Venga va Este directo Que sea más cortito Tal No sé que Cuatro horas Los de barrio Hemos estado en contacto Con la realidad Todas las variantes Exactamente Van a decir Mira que la realidad Nada de verdad Es que no es tan fácil La cosa Venga sovar ya Muchas gracias a todo el mundo Por haber venido De verdad Ha sido un directo Super guay Hemos sido muchísima gente Este miércoles Ha sido sorprendente La verdad Una entrevista Super guay Un debate muy interesante Sobre redes de financiación De extrema derecha Sobre la campaña Contra el odio De España y Valencia Que por supuesto Hay que apoyar De verdad Muchísimas gracias A todo el mundo Por haber estado aquí Este miércoles A las 9 y media Hablando de extrema derecha Sois un público Estupendo Nos vemos el miércoles Que viene aquí 9 y media No sé a quien Narices vamos a traer La verdad Pero lo averiguaremos No os preocupéis Me alegra mucho Que os haya gustado La verdad Estamos subiendo Todos los directos Trocitos y cosas A Youtube Que hemos crecido Bastante Muy poquito tiempo Acordaros de suscribiros De compartir Y de todo Y nos vemos La semana que viene Vale Muchísimas gracias De nuevo Y a descansar Que ya toca Generación débil Seguimos al pie del cañón Mindmarks Nada Entiendo Sí, sí, sí Completamente Bueno Muchas gracias A todos y a todas Y hasta aquí El programa de hoy Nos vemos el próximo miércoles A las 9 y media Muy buenas noches Hasta luego Buenas noches ¡Suscríbete!